Vamos a preparar un strawberry daiquiri En nuestra coctelera agregamos 4 hielos 11 y media de monín de fresa 1 onza de ron bacardi Media onza de licor flor de saúco 1 onza de subo de limón Ahora agitamos muy bien Agregamos pajita o cañita Como se llame en su país Hielo pilé Una ramita de menta La mitad de una fresa Y listo A disfrutar La mitad de una fresa